Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos, por supuesto, aquí en el territorio nacional, también a todos ustedes en las redes y también a través de Televisión Dominicana, todos esos dominicanos que nos ven fuera, también, inclusive en las islas del Caribe, a través de la misma Televisión Dominicana. Televisión Dominicana y la cooperación responsable de la población. El gabinete, precisamente encabezado por la vicepresidenta Raquel Peña, sostuvo este lunes un encuentro para analizar la evolución de la pandemia tras las aglomeraciones registradas durante las fiestas navideñas y en la víspera de Año Nuevo, cuando se espera una movilización masiva de la población. Tras el encuentro, el organismo determinó mediante un comunicado, y aquí la información que era el horario del toque de queda no cambiaría. También que la única fuente autorizada para informar sobre la pandemia es el Gabinete de Salud. La positividad diaria, dijeron, ronda alrededor del 30%. Durante los últimos tres días, esa tasa de posibilidad ha sobrepasado ese 30%. Ahora, en las últimas cuatro semanas, esa positividad ya está a poco menos de un 15%. Recuerden que a principios de enero estaba en un 9.8%. También piden la cooperación de la ciudadanía para mantener la higiene y el distanciamiento social. También hablan de la disponibilidad de camas en hospitales públicos. Dice el gobierno, ese gabinete social, social no, de salud, que es de un 79%. También con respecto a la disponibilidad de camas en UCI, dicen que es de un 56%. Aquí las cifras varían porque eso no era lo que decía el boletín de la mañana, pero bueno, ese comunicado lo dieron en la tarde. Y también hablan de la disponibilidad de ventiladores, que está, según las autoridades, en un 66%. Tenemos cobertura de equipo. Comenzamos con Jessica Soriano, que nos amplía. La reunión del Gabinete de Salud, que coordina la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, se llevó a cabo de manera privada con las autoridades que componen la comisión, incluyendo al ministro de Salud Pública. A pesar del incremento de la positividad diaria que se ubicó este lunes en un 31.42% y de que la reunión de trabajo de esa comisión se realiza los martes, Alejandrina Sosa, directora de comunicaciones de la vicepresidencia, aseguró que el encuentro no fue convocado de urgencia. Explicó que desde la pasada semana acordaron realizarla este lunes porque sabían que el fin de semana habría movimientos por las fiestas navideñas y de forma previa el azueto de fin de año, cuando se esperan nuevos desplazamientos de personas. Sin embargo, la reunión ocurre cuando el país registra un repunte de COVID-19 con 641 nuevos casos, el 52% de las camas de cuidados intensivos ocupadas por pacientes con la enfermedad. Sindicatos de enfermería advierten a las autoridades de salud que la red pública no está preparada para recibir la cantidad de pacientes con COVID-19 que están llegando a los centros de salud, ni lo que se espera que comiencen a llegar en la primera quincena del mes de enero. Consideramos como una verdadera locura lo ocurrido del 23 al 27 de diciembre, donde cientos de miles de residentes del Gran Santo Domingo y el distrito se les permitieran desplazarse libremente al interior del país, con lo cual eso se traducirá en un aumento y extensión territorial de nuevos contagios. Como un nuevo punto de alarma, este fin de semana fue evidente la violación a las medidas para prevención del virus debido a las aglomeraciones registradas en distintos puntos del país en medio de las celebraciones navideñas. No importa que esta época genere un poco más alegría de lo normal por las festividades, no podemos bajar la guardia. Por tercer día consecutivo, Salud Pública no ha reportado fallecimientos por COVID-19. Jessica Soriano, Noticias S&N. Mientras que otros países de América Latina ya han comenzado la vacunación de sus trabajadores del sector salud, en el país esperamos que el fármaco llegue en febrero y que el proceso se inicie en marzo, más adelante una historia con la opinión de la población en torno al tema. La pregunta de Twitter esta noche, ¿debemos esperar hasta marzo para vacunarnos o queremos vacunas ya? No olvides responder con la etiqueta hashtag Opine S&N y también con el hashtag vacunas ya. Como avanzamos, los principales centros asistenciales de Santiago se ven obligados a ampliar las áreas destinadas a atender COVID-19 debido al repunte de la enfermedad. Luis Manuel Baez no tiene más. Debido al repunte de la enfermedad durante los últimos días, el sector salud de Santiago considera de preocupante la situación que se presenta. Debido al avance de la enfermedad en las clínicas Unión Médica del Norte y Corominas, hasta este lunes permanecían en las áreas de emergencia y en lista de espera para ser ingresado en la unidad de COVID-15 pacientes. Debemos tomar la cuarta planta completa para COVID, agregar 18 camas a las que ya teníamos disponibles. Para poder atender la demanda de más pacientes con COVID-19, en los hospitales de Puerto Plata, Moca y Santiago, la Regional Norte del Servicio Nacional de Salud ya tiene disponible más espacios y camas. El segundo brote que puede venir después de las fiestas, se aumentó las camas de ocupación. No de intensivo, de A27. Y los ventiladores en Cabral y Baez se duplicaron. Una situación que mantiene preocupados al sector salud es la constante violación a las medidas sanitarias por parte de ciudadanos que participan de fiestas clandestinas y peleas de gallos. Ante todo este aumento que se presenta del COVID-19 en la zona norte del país, las autoridades exhortaron a la población a tomar conciencia de esta enfermedad. En Santiago, Luis Manuel Baez, Noticias S.N. La muerte de nueve personas en los últimos cuatro días en la provincia de Duarte incendió las alertas de las autoridades médicas que temen que las recientes multitudes registradas en zonas comerciales y las fiestas navideñas generen una nueva ola de coronavirus. Yoan y Paulino nos tienen la información desde San Francisco de Maconés. Para las autoridades médicas, el aumento de muertes y de ingresos de pacientes positivos es un reflejo de las constantes aglomeraciones en lugares públicos y la falta de cuidados por parte de la población. Un fin de semana fatídico, nueve fallecidos en los cuatro días, mucha aglomeración de personas en las tiendas, en los centros de diversión, demasiado gente en la calle, negocios abiertos en las horas del toque de queda. Ojalá que esta afluencia de personas en las calles no se revierta y dentro de una semana o diez días tengamos los centros a toda capacidad. Las clínicas privadas también registraron durante los últimos días un notorio incremento en la ocupación de camas y en cuidados intensivos. Hace más o menos 15 días atrás había muchos casos, pero no teníamos muerte. Lamentablemente en esta semana los muertos volvieron a subir. O sea, tenemos muerte prácticamente diario. Esa es la triste realidad y la situación. O sea, que volvemos, tenemos que volver a temerle a este virus. La policía informó el cierre de varios negocios durante el fin de semana por incumplir las medidas restrictivas. Fueron clausurados dos negocios de expendio de bebidas alcohólicas ubicadas en la parte alta de esta ciudad, lugar donde hace varios días se originó un incidente donde cinco personas resultaron heridas. Las autoridades exhortan a la población a no bajar la guardia frente a la pandemia, así evitar la multiplicación de los contagios. Para Noticias S.I.N., Joan Paulino. Una persona murió y varias resultaron heridas en un confuso incidente durante el toque de queda en la provincia fronteriza de Dajabón. Con esa información comenzamos nuestro recorrido para conocer la evolución de la pandemia en otras demarcaciones. Buenas noches. Las autoridades de Dajabón profundizan las investigaciones en torno al incidente ocurrido en la comunidad del Cahuil de Loma de Cabrera, provincia de Dajabón, donde resultó muerto el joven José Daniel Monción, conocido como Dani, supuestamente en el medio de una profunda discusión entre familiares de este y otras personas. Bueno, como usted puede ver, eso es un caso que está en investigación. Tenemos varios detenidos y el departamento correspondiente, el BICRIM, está haciendo todos los levantamientos y algunos accionamientos en diferentes lugares para hablar con esa persona. Fimos llamados a la una de la mañana, donde un joven de 19 años, José Daniel Monción, recibió dos impactos de bala, uno anterior y otro posterior del tórax. Supuestamente se originó una trifulca en la que había dos primos del joven peleando y cuando él fue a defender su habitado, que fue a defender su primo, entonces fue una persona que le disparó. Mientras que finalmente las patrullas de la policía, el ejército y el CESPRON en esta región hacen cumplir la disposición del toque de queda en barrios y comunidades de esta zona. Es toda la información que tengo esta noche desde Dajabón. Yo soy César Montesinos. Buenas noches. Saludos, les habla Peter Pablo Mateo, desde San Juan de la Maguana. Durante el fin de semana, la Policía Nacional realizó un amplio operativo en el que retuvo decenas de motocicletas y vehículos. También en coordinación con el Ministerio de Salud Pública, procedieron al cierre de varios establecimientos comerciales, entre ellos centros de diversión y colmados por desacatar el horario del toque de queda. En cuanto a esta última parte, se observa un importante desplazamiento de vehículos por diversas zonas del municipio de San Juan de la Maguana. En relación al COVID-19, Salud Pública informó de nueve nuevos casos de esta pandemia. En el caso de los fallecidos, ahora totalizan 45, con un nuevo caso registrado en el día de hoy por las autoridades del Ministerio de Salud Pública. En cuanto a las medidas, las autoridades se reunieron en el día de hoy para continuar las acciones en aras de evitar el contagio y propagación de dicha enfermedad. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Les habla Héctor Abreu, casado desde Azoa de Compostela. El cómodo de personas que se observó la mañana de hoy en algunas plazas comerciales en esta provincia mantiene preocupada a la población. Y algunos señalan de que en enero puede haber un rebrote de la enfermedad. Ahora cuando pase que venga bien el rebrote entre 15 o 20 días, eso va a ser insoportable. Los hospitales y la clínica van a estar repletos y no vas a ver cómo darle atención a todo aquel que esté enfermo. Y finalmente miembros de la policía y del ejército le dan cumplimiento al toque de queda la noche de este lunes aquí en esta provincia de Azoa. Buenas noches. Será este 14 de enero cuando el juez Alejandro Vargas emitirá su decisión sobre la solicitud para revocar el archivo definitivo de los expedientes de ocho exfuncionarios que ya habían sido investigados por los sobornos millonarios de Odebrecht. Vargas conoció este lunes la audiencia sobre una objeción que presentó la Fundación Alianza Ciudadana en contra de los archivados por el ex procurador general Jean Alain Rodríguez. Ella pretende hacer corregir un error que ha sucedido, a su decir un error, pero no es un error. Realmente la Fundación Alianza Incorporada no existe y nosotros hemos traído la certificación que da cuenta al respecto, emitida precisamente por la Procuraduría General de la República. Esa evaluación formal por parte del tribunal previa y que se le impone a todas las partes del proceso de determinar si esa parte accionante es o no es. De su lado el Ministerio Público solicitó al juez que declare la nulidad del archivo de los expedientes. Las autoridades colombianas impusieron este lunes multas por unos 84 millones de dólares a la firma brasileña Odebrecht y otras empresas locales y exfuncionarios por el pago de sobornos y violar el régimen de libre competencia en la adjudicación de una carretera. La Superintendencia de Industria y Comercio detalló que Odebrecht pagó 6.5 millones de dólares al exviceministro de Transporte Gabriel García Morales para que le adjudicara la construcción de la Ruta del Sol 2, una carretera de unos 600 kilómetros que comunica el centro del país con la costa atlántica. Según el organismo, luego de la adjudicación, los involucrados entraron en una dinámica de reembolsos y pagos irregulares que se materializaron a través de la instrumentalización de diferentes contratos. La Junta Central pidió a los secretarios de las juntas electorales hacer propuestas para eliminar todo tipo de malas mañas en la eventual reforma a la ley de partidos. Román Jaques, presidente del órgano electoral, enfatizó que se debe crear una ley efectiva e idónea. La ley debe ser práctica. No podemos agarrar todos los textos de todos estos autores que conocemos, que nos dan en las maestrías, porque sé que todos somos maestros de la administración electoral o del derecho electoral, pero hay que aterrizar de la realidad dominicana. Al referirse a la reforma electoral, Jaques señaló que para realizarla, los involucrados deben dedicarse a realizar estudios de ciencias políticas. El PLD anunció que incrementará a casi mil los miembros de su comité central al ratificar a los actuales integrantes y crear otras 300 nuevas plazas. Cristina Lizardo, coordinadora de la Comisión Organizadora del Noveno Congreso, José Joaquín Vido Medina, agregó que los miembros del comité central permanecerán en sus funciones por cuatro años. El partido opositor también aprobó que serán miembros del comité central de manera transitoria los legisladores, alcaldes y regidores electos en las pasadas elecciones. La pregunta de Twitter esta noche dice así, ¿debemos esperar hasta marzo para vacunarnos o queremos vacunas ya? Hashtag Opina S.I.N. No olvide responder con esa etiqueta. Además, les recordamos, noticias.cn.com, ahí encontrarán toda la información que ven aquí, pero más ampliada, además, muchas otras que por tiempo no podemos poner en Noticias S.I.N. O sea, que entren a nuestro portal y les recordamos desde aquí el uso de la mascarilla. Todos los días traigo una diferente, ya sea desechable o de tela, en este caso de tela. Úsenla como quieran, en los espacios públicos, especialmente en los barrios, porque muchos de ustedes están con los vecinos, se confían y ahí viene el contagio. No solo cuando vayan a la calle, también en sus hogares y tiren a personas mayores. Úsenla mascarilla. Es la única forma, hasta el momento, de evitar el contagio. A prisión preventiva, agentes policiales por muerte de coronel de la Fuerza Aérea en Mao. Pero antes, la población pide al gobierno acelerar el arribo de la vacuna contra la pandemia. Médicos del hospital Marcelino Vélez denuncian que todavía no han recibido el doble sueldo. Y para estimular exportaciones, el Ejecutivo promulga Ley de Proindustria, que otorga por 15 años incentivos fiscales para competitividad e innovación industrial. Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Noticias S&N.